Son luces que cambian destino Son cruces con otros caminos El corazón como bebida No dueños de sus propias vidas Ellos van bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan no desfallecer Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan no desfallecer Samaritanos permanentes Volando en una acción de ira Emparentados con los que luchan No dueños de sus propias vidas ¿Cómo dice? Ellos van bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan no desfallecer Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan no desfallecer Ya para Buenos Aires ¿Dónde están los que no abandonan? ¡V Wor'veff! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! Un caín a todos los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desmayecen Quiero beber de la copa Con los que no abatronan La fuente que no se abota La vida entera emociona Oh 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 ¡Oh, oh, oh, oh!